¡Dios mío! ¿Qué hora es? Tengo que ver ¡Ay no! Aquí no hay ¡Ay Dios mío! Tengo que poner siempre Para las próximas a las 8 de la mañana ¡Bueno! Tengo que arreglar la cama ¿Qué sueño tengo? Bueno, tengo mucha hambre la verdad Me voy a bañar Bueno, me voy a cepillar los dientes Y bueno Me voy a lavar las caras Muy bien Mi pregunta es ¿Qué voy a hacer de desayuno? Porque no tengo ni idea ¿Qué hacer? Pronto tengo que ir a trabajar Y bueno No sé qué trabajar Voy a ver qué hay aquí en la comida Tocinos y huevos Tengo mucha hambre Y unos pancakes Ya he desayunado muchos pancakes por hoy Y en la noche estaba lloviendo ¡Madre mía! ¡Ay Dios mío! Esta cosa dura Más que los cupcakes Que los pancakes Madre mía Al fin terminé A ver Voy a poner el plato aquí Voy a buscar un poquito de agua Aquí hay un poquito A ver Colocar No paso eso de agua Vamos a sacar un poquito de comida Y vamos a comer Está súper rica Está súper rica La comida Voy a poner esta cosita aquí A ver Está súper refresquita El agua Bueno Tengo que guardar El tocino Y bueno Como ya terminé Me tengo que ir a trabajar Voy a fregar Dios mío Tengo que trabajar súper bien Y tengo que tener energía Y estoy súper aburrida Pero bueno Esa es mi rutina chicos Y bueno Ya tengo Aquí Colocar Vamos a fregar ahora Lavar los platos La 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 Bueno ya terminé Muy bien Aquí voy a poner El platito El platito Madre mía Ya he llegado del trabajo Estoy súper cansado Pero tengo que comer algo Pero voy a aprender La noticia La noticia Oh por Dios Chicos perdonen por esas dos cosas No sé qué está pasando con el internet Vaya Empezó a llover Madre mía Y yo Que me iba Ay súper Pero bueno Voy a ir a comida Porque tengo mucha hambre Y bueno Parece que Amareció Pero chicas Vamos a estar Como que Si Tuviéramos Como que Que fuera de noche Bueno Que no se quita de noche Pero vamos a imaginar Que es de noche Bueno Ahora sí Voy a ver Que puedo decir De comida Porque No tengo A ver Tengo Cosa Voy a hacer Entalada de cita No Mejor no Algo como Saludable Voy a hacer Ahí Como Están las comidas Lo que vemos Voy a hacer Unos tacos Porque Tengo tiempo Que me hago tacos Ay me arde Los ojos Con la cebolla Madre mía Ay me arde Me estoy llorando Que los ruedo Tío Y aquí Vamos a freírlo Y Estra ¿Qué estoy haciendo? La tortilla Y la carne Ahí vamos Muy bien Un poquito De sal Y Espero que pare de llover Porque me estoy quedando Sin comida Y tengo que irme Al súper Bueno Muy bien Lo he hecho el plato Y listo Voy a ver Porque Solo Tengo Agua Chicos Ya tuvimos Tres errores No sé Qué está pasando Con el de neño Pero como quiera Vamos a comenzar Ay Tengo un oigo De arriba Creo que ya es hora De dormir La televisión Qué loca Ya Ahora es hora de dormir Bueno chiquillos Hasta que termine el video Ay Esperate No Olvidé Suscribete Dale Y activa la campanita Para más videos Como dicen Y si quieres otro video De robo Dale like Hoy No habrá saludito Porque en el video anterior Ya mando un saludito Si subo otro video Mando saludito Bye bye Mua